Buenas tardes, saludamos a todo el país, un fin de semana sin duda alguna intenso donde se tiene que priorizar el diálogo con los diferentes sectores movilizados. Por eso nos vamos a ir en vivo en este momento hasta Cochabamba con Álvaro Colque porque desde muy temprano hubo reunión con el sector transporte y están en mesas técnicas. No es así Álvaro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, sí, precisamente en Cochabamba se está llevando a cabo esta reunión, estas mesas de trabajo entre diferentes autoridades de varias instituciones junto a la comitiva de la Cámara Nacional de Transporte. En primera instancia se tenía que llevar estas mesas de trabajo en lo que significa la sede en Cochabamba de la Cámara Nacional de Transporte. Sin embargo, ante el espacio reducido se ha trasladado precisamente a este edificio, a la aduana nacional, a la unidad de gerencia. En estos momentos ya llevan más de dos horas de mesa de trabajo, intentamos conversar con algunas autoridades, sin embargo, no dan respuesta hasta el momento sobre lo que se está llevando a cabo. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, le tenía mucha fe a estas mesas de trabajo que iba a significar parte de la solución para que no se vaya a suscitar precisamente este bloqueo anunciado para el día lunes con cierre de fronteras, como manifestaba la Cámara Nacional de Transporte. Esto es lo que manifestaba el ministro de Obras Públicas. Estamos todas las cabezas del sector. Ha llegado el ministro de Economía, ha llegado el presidente de Impuestos Nacionales, el presidente de Aduana y también el presidente de YPFB. Entonces, están todas las cabezas tal cual han exigido los compañeros de la Cámara Boliviana de Transporte. ¿Con estas mesas de trabajo ya se deberían levantar estos anuncios de bloqueo para el día lunes? Claro, con toda seguridad, porque el mero hecho de haber aceptado el diálogo aquí en las instalaciones de la CBT, quiere decir y muestra además la apertura total al diálogo de parte de nuestro gobierno. Y el día de mañana está agendado a las 11 de la mañana para recibir a la Cámara Boliviana de Transporte. Por eso es que estamos aquí todos presentes. Ellos se pedían la destitución de ciertas autoridades. ¿Se está analizando esto? Y todos pueden pedir, todos los ciudadanos. Llegó la democracia y yo he sido un actor principal para que llegue la democracia. Ahora todos pueden opinar, pueden pedir lo que ellos quieran. ¿El presidente ya está analizando esta situación de la destitución? Bueno, es tuición. La constitución política del Estado le da esa tuición al presidente, así que es decisión del presidente. Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Desde muy temprano están en reunión. Mañana también habrá. Pero quiero preguntarle, Álvaro, escuchamos a una autoridad, pero ¿habló el transporte? Sí, habló precisamente el representante máximo de la Cámara Nacional de Transporte, Héctor Mercado. Él indicaba que más allá de las mesas de trabajo que se van a desarrollar la jornada de hoy, todo se define prácticamente mañana en la reunión que vayan a tener con el primer mandatario, que se ha agendado para las 11 de la mañana. En esta reunión se pretende puntualizar el tema de la destitución del presidente de impuestos nacionales y el presidente de la aduana nacional. Ellos en algún momento, el día de ayer, indicaban, si no hay esta destitución, pues continúa la medida, continúa la convocatoria para el paro movilizado, o mejor dicho, para el paro con bloqueos y cierre de fronteras para este lunes. Esto indicaba Héctor Mercado. Hay que tener clara la posición. Por un lado, hoy día no se determina nada, todo sigue de pie. Hoy día estamos trabajando en una mesa de trabajo, pero no se ha de firmar nada. Estamos viniendo a escuchar a la parte del gobierno si tiene la actitud para que nos pueda solucionar el problema. Es lo que se ha comprometido el ministro Montaño y hemos visto que han entrado bastantes viceministros, cabezas del sector. El tema de la destitución de la aduana ha sido muy claro, que el día de mañana con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia vamos a ver ese tema porque es un pedido latente de todo el transporte boliviano. Por una parte, el pliego petitorio es muy claro. El primer punto ya está, es la reunión con el presidente. Posteriormente tenemos los segundos puntos, que es destitución de las dos cabezas del sector y lo que hoy día se va a llevar aquí adelante. ¿Qué pasa si no se destituye a estas dos personas? Bueno, nosotros tenemos que hacer, y lo he dicho y lo voy a seguir mencionando, yo soy portavoz de las bases. Si las bases determinan ir con el movimiento o parar el movimiento, son ellos quienes deciden y yo como portavoz haré conocer a toda la opinión pública todo lo que venga a suceder. Bueno, es claro, ¿no?, el pedido de los transportistas, ellos hablaron y la mirada también está en la reunión y lo que vaya a pasar el día de mañana. Álvaro, quiero agradecerle, usted se encuentra en la aduana en Cochabamba y estaremos atentos a su llamado. Gracias, Álvaro. Pero estamos diciendo que hay que priorizar el diálogo, pero sin embargo a esto ya el sector salud se une a las movilizaciones del sector del transporte. Y el lunes hay paro. Y tras más de un mes de diálogo se ha roto. Que el gobierno cambie de parecer. Y al paro anunciado para la próxima semana por parte del transporte pesado se suma el sector salud. Paro de cuatro días, paro de 96 horas, rechazando la jubilación forzosa que todavía podría tratarse en la Asamblea Legislativa. Pues estamos iniciando un paro de 96 horas a partir de este lunes, martes, miércoles y jueves. Hoy en día pretende justificar con el retiro obligatorio de todos los compañeros que tienen mayores de 65 años. Hace rato ustedes preguntaban, va a haber una institución que haga la evaluación, pero esa institución está manejada estrictamente por el gobierno. Prácticamente el motivo es que el gobierno continúa con esta ley, con esta ley 035. Y pues a pesar de las negociaciones, a pesar del diálogo, de las reuniones que se tuvo, pues prácticamente el gobierno no da un paso atrás. Que prime el raciocinio, que prime la inteligencia, si es que la tiene el gobierno. Estamos en plena crisis y nosotros lamentablemente vamos a tenernos que sumar, no en contra del gobierno, no en contra de la política del gobierno, sino en contra de nuestras demandas sociolaborales como trabajadores del sistema de salud. El motivo entonces del sector salud es la jubilación forzosa. Pero ante estas movilizaciones que se vienen ya para la próxima semana, ¿qué dice la policía? Habló el comandante departamental de La Paz. Escuche lo que dijo. El comandante departamental de policías mantiene personal de patrullaje, sobre todo cuando existen amenazas en este tipo de hechos. Nosotros tenemos órdenes de operaciones y también apreciaciones de situación previas. Hasta el momento no tenemos nosotros ninguna vía obstaculizada. Las vías están expeditas en el departamento de La Paz. Entonces, existe una marcha que está viniendo desde la localidad de Patacamaya hacia la ciudad de La Paz. La misma se encuentra, están descansando en una localidad cercana y van a reanudar su marcha el día de hoy. Ahí también hemos colocado personal que vaya a brindar auxilio y protección, tomando en cuenta que es una vía principal, existe bastante flujo vehicular y serían personas que están caminando por vía. Nosotros tenemos que seguir solamente lo enunciado por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Policía y respetar los derechos de las personas. La Policía Boliviana respeta el derecho a la protesta, pero también respeta el derecho que tienen las personas de circular por las vías. Se tiene que respetar la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía y nosotros, ante cualquier actuación, pues vemos siempre la normativa, hacemos una precisión de situación y se toma una determinación en el lugar. Pero, ¿qué pasará en Santa Cruz con las movilizaciones del transporte pesado internacional? Carlos Eligerón se encuentra con su dirigente. ¿Van a haber movilizaciones la próxima semana, Carlos? Efectivamente, continúan las mesas de trabajo en esta problemática que hay en el tema del transporte pesado. Nos encontramos justamente con Marcelo Cruz, uno de los dirigentes. Don Marcelo, ¿qué se va a esperar a raíz de esta reunión que se está llevando a cabo? Bueno, ayer hemos estado en la ciudad de Cochabamba, hemos participado en la reunión con el ministro Montaño, donde hemos visto que lamentablemente hay falta de poder de decisión del ministro, hay situaciones económicas que nosotros hemos planteado como necesidad para poder resolver en la movilización del transporte pesado. Pero, un poco para dar tranquilidad a las personas, hemos decidido entablar una negociación en las mesas que el ministro puede dar respuesta, principalmente las operativas del transporte pesado. La situación económica, la situación de combustible, todo lo que significa decisión del primer mandatario, el ministro de Economía, se va a tratar el día de mañana en la ciudad de La Paz. Hay una reunión que supuestamente va a ser a las 11 de la mañana. Todavía no nos ha llegado una nota formal como sector movilizado, indudablemente le hemos expresado al ministro nuestro rechazo, porque hay personas, hay supuestos dirigentes que van a reunirse con el presidente, pero que no corresponden al sector movilizado y tampoco al transporte pesado. ¿El momento continúan las medidas de presión? Se mantienen, porque no hemos llegado a ningún acuerdo, no se ha firmado ningún acuerdo, ni si no se ha resuelto ninguna de las petitorias que tiene el transporte pesado. Entonces, en ese sentido, todavía siguen las mesas de diálogo. Esperemos que se pueda disolver, porque por el bien de la sociedad, porque todos están pendientes, pero también todos están esperanzados en que el transporte pesado logre una situación, mejorar la economía de todos a través de medidas que el gobierno tiene que dar. ¿Qué va a pasar si no se llega a un acuerdo? Bueno, lamentablemente se tiene que cumplir la resolución de una asamblea nacional que ha dado en lo duro, que es la movilización a partir de mañana. Para que la gente sepa, ¿cuáles son los pedidos? Bueno, son varios operativos, pero principalmente la situación económica son el abastecimiento de combustible, que realmente es intermitente y que no puede estar la sociedad pendiente de un día sí, un día no, y la situación del flujo de dinero, el flujo de dólares, no hay en el mercado. Muchas gracias. Justamente las palabras de Marcelo Cruz, dirigente del transporte pesado internacional. No descartan con continuar con las medidas de presión si es que no se llega a un acuerdo en estas mesas técnicas de trabajo que se están ya llevando a cabo. Gracias, Carlos Ligerón. Estaremos nosotros atentos a ver qué sucede con el transporte pesado internacional. Lo dijimos, un fin de semana bastante intenso. Vamos a ver qué va a pasar. De esta manera comenzamos. Bienvenidos al día. Este lunes a las 20.25. Somos el canal de las grandes historias, usted lo sabe, y por eso siempre nos, siempre usted nos acompaña en cada campaña que nosotros decidimos hacer para ayudar a los demás. ¿No es así, Charlie? Somos también el canal de las grandes campañas, Paula, y la verdad que nosotros estamos muy contentos porque esta campaña que empezamos a nivel nacional de Te Abrazo, Te Abrigo, está teniendo muy buenos resultados y vamos a mostrarles lo que se vivió en Oruro. Nos encontramos en la Dirección Departamental de Tránsito, cerrando esta campaña que se ha iniciado a principios de esta semana, la participación de diferentes unidades educativas, el Colegio San Francisco, el Colegio Ida Alfonso Murguía, la Cruz Roja Boliviana, todas las estaciones policiales integrales que han trabajado en la recolección de ropa en esta campaña, Te Abrazo, Te Abrigo, pero sobre todo, la solidaridad de toda la población orreña. Hoy lo evidencian, estamos acá cerrando esta campaña, importante cantidad de ropa que se ha recolectado, también empresas, estamos con empresas de transporte, Radio Taxi, Antares, que ahora se ha hecho presente con una importante cantidad de ropa para la gente que en este invierno va a necesitar. Estamos cerrando la campaña, felices por la participación masiva de la población, nos encontramos aquí con ciudadanos que nos están acompañando, los estudiantes que también están junto con nosotros, siendo parte de esta importante campaña que ha llevado adelante Bolivisión y que es respaldada por la policía boliviana. Es así que nuestra campaña, Te Abrazo, Te Abrigo, ha dado muy buenos resultados y en esta oportunidad es todo lo que he seguido recolectando en esta jornada y todo esto nosotros lo estaremos repartiendo a la gente que más necesita, acá en la red Bolivisión, presente en la ciudad de Oruro. Recordar a toda la ciudad de Oruro que tenemos el punto de acopio acá en la dirección de tránsito y vamos a continuar con la campaña hasta el día lunes, el día lunes vamos a contabilizar, informar de manera preliminar que hemos llegado a llenar cinco camionetas en todos los eventos en que hemos estado, felices como decía el señor comandante departamental, el día lunes hacemos la entrega correspondiente. Varias instituciones se han ido sumando a esta actividad tan importante, unidades educativas, la policía, instituciones que dan ese soporte y ese granito de arena, ¿para qué? Para abrigar este lunes a las familias orureñas con Te Abrazo y Te Abrigo. Poder compartir aquello que Dios nos ha dado, pues hay personas que realmente les hacen mucha falta, tanto los niños, los jóvenes, las personas de la tercera edad, necesitan de nuestro cariño, necesitan de nuestra solidaridad y pues compartamos aquello que hemos recibido de Dios porque Dios también nos va a agradecer con muchas, muchas bendiciones a nuestras familias. ¡Te abrazo a Te Abrigo! ¡San Francisco de Asís! ¡Paz y bien! ¡Bravo! También como empresa de transporte, juntamente con Tránsito, ¿no? Con la policía nos sumamos a esta campaña para poder hacerlos realidad y llevar y llegar a muchas personas, ¿no? que nos están observando y también que podemos ayudar de la misma manera. ¡Te abrazo a Te Abrigo por uno! ¡Gracias! Usted no se imagina cuántas personas estamos haciendo feliz, calentándolos en este crudo invierno. Por eso nos vamos a ir hasta la ciudad de La Paz porque Rudy se encuentra en la UPSA. Cuéntenos, Rudy. Exactamente, estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en nuestro punto de acopio en la ciudad de La Paz. Vengan a mostrarles, tengo una sorpresa, cómo están trabajando los estudiantes de la universidad porque en esta sección tenemos dos apartados. Acá, de este lado, está toda la ropa que ustedes donaron, la ropa que está siendo clasificada, la que sirve, la que no está muy viejita, la que le va a ayudar a las personas que lo necesitan y están ahí todos los compañeros trabajando con los guantes, claramente, por su seguridad también. Pero de este otro lado está una de las mejores sorpresas, se podría decir, que tenemos la parte ya toda clasificada. Como pueden observar, tenemos nombres de la ropa que va a ser utilizada para ropa de animales, tenemos sombreros, pantalones para varones, para mujeres, ropa de cholitas, abrigos, chamarras, para mujeres, para varones, chompas y sobre todo hay mucha ropa para niños y para niñas. Los estudiantes de la universidad están aquí, vamos a charlar con uno de ellos para ver, porque como estarán viendo, están ellos de temprana a las horas de la mañana. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí clasificando ya toda la ropita. Sí, la verdad es que sí, ahorita estamos haciendo una tifa barricada para que no se mezcle tampoco, digamos, la ropa ni nada. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Mucha ropa? Un montón de ropa, igual al lado me falta un montón más, pero bien la verdad. ¿Hasta qué hora vas a estar tú? Tipo una, debe llegar otro grupo, digamos. ¿Puro estudiantes aquí, con la UMSA y demás estamos trabajando para ayudar a este medio? No, igual aparte estamos viniendo scouts de distintos grupos y así pues, por ejemplo, yo soy scout ahorita, pero así pues, entonces estamos rotando un montón, estoy cansadísimo. Pero bien, ya se acaba, ya vamos por entrar a la 1. Eso sí. Listo, gracias. De este lado también las chicas están trabajando, obviamente. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esta labor? ¿Feliz y contenta? Sí, feliz y contenta de estar ayudando. Aquí estamos seleccionando las chompas, las ropas de niño o niña para que tengan un poquito más de verdad en el momento de entregarlas. Perfecto, digamos, ahí como la ven está súper cansada, pero es la labor que se está haciendo en la Universidad Mayor de San Andrés. Es el reporte que tenemos desde acá, de nuestro punto de acopio en la Ciudad de La Paz, esperando también, que todavía puede entrar en su ropita, claramente, pero directamente aquí. Así que, es lo que tenemos desde la Ciudad de La Paz. Trabajo arduo en la Universidad Mayor de San Andrés. ¡Guau! Nos quedamos impresionados con esas imágenes y estamos tan agradecidos con usted que nos está viendo, que está aportando y aportó en nuestra gran campaña. Imagínense, cientos y cientos de personas se van a abrigar con esas prendas de vestir, esas prendas de invierno que usted donó para la campaña. Te abrazo, te abrigo. Enseguida nomás les damos más detalles. Nos vamos en vivo hasta la Ciudad de La Paz con nuestro compañero José Irusta, porque él se encuentra en la zona de Villa Fátima. ¿Qué sucede allí, José? Adelante, buenas tardes. Y efectivamente, compañeros, zona de Villa Fátima, me encuentro acompañado del director distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Jorge Loaiza, a propósito del abastecimiento de las garrafas de GLP. Director, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la cobertura. Nos encontramos como Agencia Nacional de Hidrocarburos realizando la fiscalización a lo que viene a ser la distribución de GLP y la comercialización en todo el Departamento de La Paz. La Agencia Nacional de Hidrocarburos trabaja 24-7 para garantizar que todos los camiones de distribución de las 19 plantas distribuidoras, tanto rurales como urbanas, lleguen a las diferentes zonas del departamento y comercialicen este producto tan necesario para la población en esta época de invierno. Si alguna zona en particular tiene la necesidad de requerir un camión, ¿a qué número pueden comunicarse? Tenemos la línea gratuita que es la 810-6006 en la que pueden realizar la solicitud, este requerimiento para cualquier zona y nosotros la vamos a atender de inmediato y vamos a enviar el camión correspondiente de refuerzo a la zona que sea necesaria. Recordarles que en esta época de invierno el incremento se realiza en la distribución y despachos, toda vez que se dispara la demanda, usualmente en cualquier otra época distribuimos 42 mil cilindros de GLP, pero en esta época de invierno se dispara a lo que viene a ser 48 mil, 52 mil cilindros de GLP, que es aproximadamente un 20% que incrementa. ¿Esto es por día? Sí, esto es por día que se despachan en el departamento de La Paz, pero tenemos garantizados nosotros el abastecimiento de GLP, toda vez que se engarrafan más de 61 mil garrafas al día en plantas en Cata. Y hace unos minutos observábamos precisamente a dos camiones transitando por la avenida principal de esta zona. Sí, nosotros estamos haciendo seguimiento y reforzando a las zonas que necesiten, esta es una zona que por el mercado, como se puede observar, o los puestos de venta de comida necesitan un poco más de refuerzo en esta época, por lo que hacemos el seguimiento de que vaya el camión que está encargado y aparte vayan los camiones de refuerzo para distribuir este producto. Ahora, ¿esta distribución también se va a efectivizar mañana domingo? Sí, se realiza también mañana domingo. Como le digo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos trabaja 24-7 en coordinación con plantas en Cata y las plantas distribuidoras de GLP para garantizar el abastecimiento a todo el mercado. Recordar una vez más esta línea gratuita, diré. Recordarles que cualquier requerimiento que ustedes tengan o cualquier denuncia que ustedes tengan la puedes realizar al 810-6006. Es la línea gratuita donde se van a atender sus reclamos y sus denuncias y van a ser atendidas de forma inmediata. La explicación del director distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a propósito del abastecimiento del gas licuado de petróleo, no solamente en la zona de Villa Fátima, sino en todas las zonas donde así lo requieran, según ha manifestado esta autoridad. Compañeros. Importante información. Gracias, José. Cambiamos el rumbo de la información. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia rescató a tres menores que eran explotados laboralmente. En este momento hay una mujer investigada. Recibimos una llamada al call center que nos indicaba que en un domicilio de la zona sur habrían menores de edad que estarían siendo explotados laboralmente. Nos constituimos con el equipo multidisciplinario. Sale el propietario del inmueble de manera voluntaria, él nos permite el ingreso al domicilio. Podemos nosotros evidenciar la presencia de dos menores de edad y un adolescente de 17 años, las mismas que son conducidas a dependencia de la Defensoría Central a efecto de hacerle la valoración psicológica. Ellos estaban descansando cuando los encontramos, ¿no? Estamos hablando de que a la hora que nosotros hemos intervenido era más o menos 9 de la noche. Los menores manifiestan de que ellos se levantaban, hacían las masas y luego posteriormente a las 8 de la mañana eran dejados en su lugar de trabajo, el cual hacían una venta de estos productos, empanadas y refrescos, de 8 de la mañana hasta 6, 7 de la noche. ¿Las personas aprendidas son los progenitores o quiénes son? Una de ellas fue la que nos acompañó de manera voluntaria también, que era la tía, la supuesta tía, ya y al lugar, a la oficina de la Defensoría Central, llegó la progenitora de estos dos menores de 8 y 14 años. Los mismos manifiestan que ellos habrían ido de manera voluntaria, toda vez que la mamá tendría una bebé de dos años y lo que ellos querían era ayudar a la mamá. Les vamos a contar ahora lo que sucedió en Paraguay, porque incautaron dos avionetas bolivianas que tenían más de media tonelada de droga. Y de la camioneta ya empezaron a realizar disparos, obviamente también respondimos con el uso de armas de fuego. Acá llega al hospital regional estable, con una herida de arma de fuego en la región del antebrazo y mano, con fractura expuesta de ese brazo, ¿verdad? ¿Cuánto en tal lugar habría de sentido? Aparentemente dos. Uno que es el antebrazo, que tiene un orificio de entrada y salida, que tiene un sangrado activo, y el otro en la mano, que le provocó una fractura con minuto, o sea, afectó hueso. Eso le provocó una fractura expuesta y ahora está siendo evaluado por el médico traumatólogo de Bogdaria, como le estaba explicando, y el cirujano vascular, para que puedan entrar al quirófano. El lugar funcionaba como un importante centro logístico. Imagínate que son dos aeronaves que cayeron en una operación, en un operativo, dos aeronaves cargadas, que venían volando al mismo tiempo, aterrizaron en el mismo lugar, había motocicletas en el lugar, un campamento. O sea, era un centro logístico importante. El fuego empezó por parte del grupo logístico de estas personas. Ellos están en una camioneta, y desde la camioneta ya empezaron a realizar disparos. Obviamente, también respondimos con el uso de armas de fuego. Tenemos cierto indicio del origen de las aeronaves, de los grupos que podrían estar involucrados también algunas personas, pero eso todavía, obviamente, por cuestiones propias de la investigación, no se puede decir, porque ya todo queda a cargo del Ministerio Público. Si usted es de las personas que creen las limpias, tenga cuidado con lo que le ocurrió a estos vecinos. Vea. Ellos hacían trabajos de limpias, lectura de cartas y otros trabajos. Pensaron que su dinero iba a ser liberado de todo maleficio y que este iba a recibir una limpia por parte de supuestos curanderos. Estos sujetos, una vez fueron contactados vía redes sociales por sus víctimas, pidieron la suma de 13 mil bolivianos hasta 25 mil dólares y posteriormente se dieron a la fuga. Le indican que ellos van a ser limpias, le van a sacar los maleficios, y le dicen que si tiene dinero puede traerlo para que ellos le saquen todas las maldiciones que supuestamente tendrían. Le trae la señora a 13 mil bolivianos y le tendría que devolver el 12 de este mes, pero no llegan a recuperar. Después hay otra víctima que, conjuntamente con su amiga, es igual de sexo femenil las dos, acuden al mismo curandero, a la misma pareja que ofrece servicios. Estos servicios son estafados con 25 mil dólares y 20 mil bolivianos. Y dos anillos más de matrimonio. Refieren que igual la misma promesa de sacarles el maleficio y de que bendecir su plata, con la promesa de ser devueltos el 12 de este mes. Y también sabemos que hay otras personas más que han sido estafadas. Entonces, estas personas que ofrecían estos servicios se tenían ubicado en una oficina, ¿no? Han ido, acudido al lugar y a las mismas no se encontraban. O sea, que han salido del departamento, no sé si del país. Nos vamos en vivo en este momento hasta el juzgado de la Villa Primero de Mayo, donde se encuentra Carlos Ligerón. Carlos, buenas tardes. ¿Qué está pasando en el lugar? Paula, buenas tardes. Y es que tras un operativo que realizó el Departamento de Inteligencia Criminal dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, aprendieron a un hombre quien está denunciado por el delito de violación. Inmediatamente después fue trasladado al Ministerio Público donde prestó su declaración informativa y fue imputado justamente por este delito de violación. Ya en estos momentos se está llevando a cabo la audiencia de medidas cautelares. La víctima, en este caso, está pidiendo que sea enviado a la cárcel de Palma Sola. Se le han hecho justamente los estudios psicológicos a la víctima y esto ha ayudado para que el Ministerio Público presente todas estas pruebas, estos indicios que lo vinculan a este hecho de violación que se está investigando. Nosotros vamos a guardar justamente el resultado de esta audiencia. Podemos observar que este juzgado permanece cerrado para que las personas no ingresen, no nos han permitido el ingreso tomando en cuenta de que están protegiendo o de alguna manera para que no se registren algunos incidentes en esta zona. Existen todas las pruebas entonces. Lamentablemente la víctima está allí en la audiencia y estaremos esperando nosotros, Carlos, su información tras que termine esta audiencia para saber qué fue lo que decidió el juez. Muchas gracias, Carlos Lejero. Bueno, terrible lo que vamos a informar en este momento. Nos vamos hasta Cochabamba porque hay, han encontrado un macabro hallazgo. ¿De qué se trata, Álvaro? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y en Cochabamba, nuevo caso de feminicidio sucedió en el municipio de Cipecipe. Ha habido un macabro hallazgo al interior de un vehículo precisamente en el maletero encontrado en el cuerpo de una mujer ya fallecida. ¿Quién lo trasladaba? Pues su concubino. Según el informe preliminar, esto sucedió en el municipio de Cipecipe cuando realizaban un patrullaje, la policía boliviana identificó un vehículo donde dijeron que el conductor pueda abrir el maletero. Él mismo se puso nervioso. Es en este momento que deciden abrir a la fuerza el maletero y encontraron el cuerpo de esta mujer. Según el informe preliminar de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, indicaron que la mujer habría fallecido por asfixia mecánica. El concubino le habría asfixiado con una liga de neumático. El móvil del hecho se debería a que la mujer habría prestado un dinero. La suma de 10 mil bolivianos aún es conocido, lo que enfureció a la concubina. Llegamos hasta el Instituto de Investigación Forense donde el cuerpo ya fue remitido. Sin embargo, hasta el momento no existen familiares que hayan llegado al lugar y puedan responder a este caso que está consternando. Ha sido un macabro hallazgo en el Valle Bajo de Cochabamba. Qué terrible situación, Álvaro. Y nosotros nos seguimos preguntando qué está pasando con nuestra sociedad. Estaremos nosotros atentos, Álvaro, entonces al informe también de la policía y saber qué va a suceder con este hombre. Vamos a hablar ahora de solidaridad y es que la campaña Te Abrazo, Te Abrigo que se está llevando a cabo en Sucre está cerrando con éxito. Desde este día lunes empezamos las entregas. Para poder dar un abrigo al más necesitado. Espero que le sirvan todos los abrigos que estamos dejando. ¿Yo te abrazo? Yo te abrigo. Y la solidaridad de la gente en la plazuela San Juanillo no se dejó esperar. Esta es la cantidad de ropa que hemos acumulado. Abrigo que será repartido el día lunes en la ciudad de Sucre a la gente que lo necesita. Muy importante para toda la población que no tiene recursos y en ese momento está sufriendo contra ese frío. Es muy necesario entregar estas prendas que realmente aquellas personas han podido aportar. Dios va a bendecir a todas las personas que de buen corazón vengan a dar, aunque sea una chopita para el que más lo necesite. Que Dios les bendiga y que realmente felicitaciones a Bolivisión y al programa al día que esta campaña al año sea más grande. Que Dios les bendiga. Te abrazo, te abrigo, adiós. Hay una actividad muy bonita que están llevando a cabo los bomberos voluntarios con los más pequeños de la casa. Vea de qué se trata. Uno, dos, tres. ¿Para qué? Para hablarle a los bomberos. Es una actividad de prevención que la que nosotros manejamos con niños es un programa que lo manejamos con UL, que es Under Laboratories de Estados Unidos, donde nos han facilitado y nos han autorizado el uso de su material en lo que refiere prevención. Son varios programas. En esta ocasión estamos viendo el tema de prevención de incendios en el hogar. El objetivo es crear una sociedad consciente de sus riesgos, una sociedad que aparte de conocer sus riesgos, sepa cómo actuar, sepa qué hacer. Y qué mejor que los niños que están en esa edad temprana de poder absorber la mayor cantidad de información posible y que con el tiempo ellos también empiecen a ser esas personas que se empiecen a preocupar tanto en su entorno familiar como en su entorno social, que son chicos, colegios, amigos, etc. Y así empezar con esta cadena que nosotros consideramos que es muy importante, que es la cadena preventiva. A los chicos se les enseña en esta edad, en esta edad que tienen, se les enseña qué no hacer, qué no es jugar con fuego, qué hacer si es que ellos están atrapados por humo. Y se les enseña cosas didácticas como ir arrodillados por el piso, tapar las sendijas, cosas que son bastante interactivas que ellos pueden retener durante mucho tiempo. Todo aquel que nos solicite, nosotros con mucho gusto vamos a elaborar un programa en función a la edad para darles el nivel que corresponda y ayudarles en lo que es la parte preventiva. Para nosotros es tan importante la parte preventiva porque a mientras más se previene, menos incidentes existen y si menos incidentes existen, nuestro nivel de concurrencia también baja. Entonces eso es muy importante. La parte preventiva para nosotros es fundamental, es clave. Les cuento que la solidaridad y la actividad física ahora van de la mano. Y es que este 16 de junio en Sucre se llevará a cabo una carrera denominada Corriendo contra el Cáncer, que este tipo de ayuda va a beneficiar a muchos pacientes que sufren de esta enfermedad. ¿Qué mejor manera de poder ayudar haciendo actividades deportivas? Estamos organizando la primera versión de la carrera pedestre Corriendo contra el Cáncer. Y será justamente en la Plaza 25 de Mayo este domingo donde se reúnan miles de personas para apoyar a la Fundación de Lucha contra el Cáncer, esta actividad que beneficia especialmente a los pacientes y a los familiares que viajan de diferentes lugares hasta Sucre para recibir quimioterapias. Y va a ser un día lleno de deporte, de algo diferente en la ciudad, para que todas las personas puedan participar. Es una carrera de concientización para ayudar a la Fundación Lucha contra el Cáncer, así que invitamos a toda la población. Pero el trasfondo, que es realmente lo más importante, es apoyar esta causa benéfica a estas personas que sufren de cáncer y que son de escasos recursos, así que esta vez necesitan nuestro apoyo. Y también pasar un domingo lindo en familia, así que los esperamos y no se olviden que porque ayudar es cuestión del corazón. Y hoy se llevó a cabo la campaña de donación de sangre. No se olviden que donar sangre salva vidas. Un agradecimiento a toda la gente que hoy día ha venido a donar sangre. Siempre hablamos de los ángeles sin capa, esos que vienen a donar sangre. Yo en vez de ángeles le llamo gente comprometida con salvar la vida de su prójimo. Es un día muy importante, pero no solamente para los que donan, sino también para los que están trabajando hoy día aquí en tener la capacidad de trabajar y tener la sangre segura, la sangre a tiempo, la sangre para salvar a muchos de los que vivimos en Santa Cruz. No solamente en la capital, sino también en las provincias. Y he visto a través de 20 municipios que he visitado, las falencias que tiene cada uno de los hospitales. Muy pocos hospitales tienen un banco de sangre. Muy pocos hospitales están como deberíamos tenerlos. Esta institución todos los días, no solo acá en la capital salva vidas, también en las provincias. Bueno, tuvimos bastante información y de esta manera llegamos al final sin antes decirle que esta tarde juega Bolivia. Exactamente. Usted tiene una cita con nosotros a partir de las 16 y 40 para poder disfrutar de este partido. El último amistoso antes de la Copa América. Y estamos todos juntos.